Estaba trabajando en una pyme pequeñita como técnico de proyectos de IMAX de Masí. Llegó un punto en el que no veía como progreso laboral, estaba un poco estancada. Decidí cambiar de trabajo y se me ofreció esta posibilidad de entrar en Esperis. Me ofrecieron la opción de ampliar mi campo profesional y gracias a la formación y a mis managers y su apoyo, de momento estoy trabajando para Ericsson, uno de nuestros mayores clientes, como Scrum Master. Es una herramienta que sobre todo me ha otorgado a mí la capacidad de ofrecer a mi gente formación, ofrecer un programa profesional para ellos. Esther, por ejemplo, es una de esas personas que ha crecido con el programa. Es una persona que inicialmente trabajamos juntos en proyectos de investigación. A raíz de esos proyectos fuimos viendo que Esther se desenvolveía muy bien, que tenía unas capacidades muy buenas de comunicación, capacidades de liderazgo y en general cada vez que nosotros necesitábamos algo de ella, la verdad es que ha respondido siempre muy bien. Acompañamos a los profesionales a que vayan adquiriendo diferentes capacidades y habilidades, les acompañamos para conseguir sus objetivos y les damos mayores responsabilidades a lo largo de la trayectoria del programa. Les vamos reconociendo además con unas medallas, donde se les va fortaleciendo diferentes habilidades que van teniendo a lo largo de todo el programa. Mi manager me ha dado la medalla como communicator, por mi buena labor como Scrum Master, ya que Ericsson ha dado un feedback positivo por mi trabajo. Esther aporta muchísimas ganas, muchísimas garantías. Lo que cae en sus manos no lo va a dejar caer. Está gestionando proyectos, iniciativas europeas de varios millones y es, por ejemplo, Scrum Master, uno de nuestros proyectos más importantes para uno de nuestros principales clientes y donde es clave para afianzar la relación de confianza y de colaboración con este cliente. Y bueno, de momento me siento cómoda y espero seguir allí mucho tiempo. Gracias.